hola amigos droneros y droneras en esta ocasión haremos un pequeño vuelo con este nuestro drone l u3 pero sin control remoto admiro a los soldados con iniciativa entonces haremos este tutorial de cómo volar un drone sin el control remoto sólo con la aplicación ya hemos hecho esto antes pero con un dron que no tiene gps esta vez es con un dron que tiene gps entonces muy bien vamos con la intro muy bien entonces lo que tenemos que hacer es encender nuestro drone obviamente una vez que esté encendido haremos nuestras conexiones por default que siempre hacemos con este drone muy bien si quieres ver paso a paso cómo se hace la conexión de este drone te dejo ahí arriba la lista de reproducción de las diferentes pruebas que hemos hecho con este drone para que veas cómo se hacen las conexiones paso a paso y explicadas una hora después y bien entonces en una vez estando en nuestra aplicación realizaremos las calibraciones vamos a calibrar el giroscopio realizada nuestra calibración y ahora vamos a realizar nuestra calibración de el giro compás lo que es el gps tenemos nuestras vueltas en una vez que tenemos calibrado nuestro drone entonces ahora lo que haremos para volar nuestro drone con la aplicación será activar aquí donde está el control el control para que no salgan nuestros sticks muy bien entonces para controlar nuestro drone los sticks digitales son exactamente iguales que los sticks reales los sticks físicos de la mano izquierda tenemos nuestro acelerador si le damos hacia arriba el drone se irá hacia arriba y le damos hacia abajo el drone bajará de altitud si le damos a la izquierda o a la derecha lo que hace el drone es simplemente girar o rotar hacia la dirección en la que le demos y en la mano derecha tenemos a nuestra dirección de nuestro drone hacia adelante hacia atrás a la izquierda o a la derecha entonces de esta manera se controla nuestro drone sin un control remoto daremos en el candado y ahí tenemos a nuestro drone controlándose por medio de la aplicación y vemos que se puede hacer sin problemas se necesita un poquito más de un poquito más de pericia un poquito más de práctica para poder controlarlo desde la aplicación ya que no tenemos los sticks físicos pero si se puede vemos ahí que si se puede y aprovecharemos la ocasión para tratar de hacer un circle point que la vez pasada no pudimos realizar trataremos de hacerlo porque no tenía ni la más remota idea de cómo aplicarlo aplicarlo con esta aplicación entonces vamos a tratar de aplicarla ok ok ahí está tratando de hacernos el circle point y yo creo que si lo está realizando claro claro no estamos tan dentro de la toma como se puede esperar ay yo creo que si bueno ahí no está sacando tantito pero yo creía la vez pasada que no se podía hacer este tipo de de cosas con el drone realizar un circle point pero la vez pasada no tenía ni idea cómo aplicarlo y en esta ocasión creo que ya descubrí cómo realizarla ay cosita mi vida bueno creo que ahí se me desconectó del wifi ahí está conectando nuestro drone tendré que cerrar la aplicación y lo bueno es que nuestro drone se mantiene en el aire conectado habla bien idiota se mantiene en el aire esperando a que nos conectemos por ahí me dio un error de el gps y volvemos a tener señal entonces trataremos de hacer nuevamente nuestro circuit point muy bien entonces daremos a nuestro circuit point de nuevo y ahí está de nuevo nuestro circuit point ahí lo está ejecutando el drone y se me olvidó poner a grabar ahí está ahí está le haremos la grabación y ahí tenemos a nuestro drone realizando nuestro circuit point muy bien muy bien ahí el drone se nos está quedando sin batería muy bien ahí el drone se nos está quedando sin batería por qué por qué por qué ok ahí sufrido un pequeño accidente nuestro drone muy bien entonces de esta manera se nos controla nuestro drone sin un control remoto y podremos utilizarlo Vemos que funciona exactamente igual que con el control remoto, aunque hay que decir que nuestro rango de transmisión se quedará bastante limitado, porque no es lo mismo la distancia de transmisión de nuestro control remoto a nuestro smartphone. Muy bien, entonces si te gustó este video, si te sirvió de algo dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen nuestros videos y recuerda felices vuelos, nos vemos en la próxima.